Seguro que muchos de vosotros estáis pensando en ese evento de Samsung que está previsto para el próximo 13 de agosto donde se pueden hacer oficiales los nuevos modelos de tablets y teléfonos móviles de la compañía con sus diferentes especificaciones. Bueno, pues atentos porque con respecto al Samsung Galaxy Note 5, Ivan Blas, bueno, pues es quien, bueno, se trata de un joven que no solamente ha mostrado al mundo las primeras imágenes no oficiales de la tablet coreana, sino que en este momento afirma tener las características técnicas del Samsung Galaxy Note 5 y atentos porque son las siguientes. Supondría una evolución respecto a su modelo previo, especialmente en lo que a potencia se refiere. Ivan indica en Twitter que el dispositivo conocido bajo su nombre en clave Project Noble contará con pantalla Quad HD de 5,7 pulgadas, cámara trasera de 16 megapíxeles, otra frontal de 5 megapíxeles, 32 gigas de almacenamiento interno y ojo porque esto es lo interesante de los datos que ofrece el potente procesador de 8 núcleos Exynos 7420 que compartirá con el Galaxy S6 y 4 gigas de RAM. Hay una pega en todo esto y es que el Galaxy Note 5 dirá adiós de confirmarse estos datos a la ranura para tarjetas SD, algo que muchos usuarios seguramente critiquen. El Galaxy Note 5 se va a lanzar con un sistema operativo Android 5.1.1 y podría desvelarse al menos el próximo jueves 13 de agosto junto con algunas sorpresas más de Samsung. Estaremos pendientes a más información que os parecen las primeras especificaciones. ¡Suscríbete al canal!